¿Qué dice mi gente? Pero bueno, aquí estoy, me mudé, todavía no termino de organizarme, pero aquí estoy al frente de ustedes dando la cara. Hoy voy a hablarles de mitos y verdades sobre el cabello rizado o en torno al cabello rizado. Antes de comenzar, quiero invitarles a que se den una pasadita por mis redes sociales. Ya saben que en Instagram soy Cirla Pelo Bueno y La Chacita Pelo Bueno y que en Facebook soy Pelo Bueno. Allí van a encontrar todos los productos que acabamos de publicar y que tenemos a la venta especialmente para ustedes y para consentir esos pelos y para que se disfruten desde la naturaleza, de su belleza, de su autenticidad. Así que, después de dar esa pasadita, ¡arranquemos! Entonces, el primer mito es... Las trenzas hacen crecer el cabello. ¡Ay, empecé por una fuerte! No está demostrado que las trenzas hagan crecer el cabello. Pido calma, paciencia, por favor. Las trenzas son un método protector que te va a ayudar a no manipular el cabello diaria o constantemente. Al no manipular tú tu cabello todos los días, tú vas a evitar el quiebre innecesario. La manipulación constante puede generar que tú partas mucho tu cabello. Cuando el cabello se parte demasiado, tú no puedes ver realmente el crecimiento del pelo. Cuando tú te haces trenzas muy estiradas y muy apretadas, del tipo de trenzas que le voy a dejar por aquí o por aquí, esas trenzas lo que realmente van a hacer es a dañar o a desprender tu folículo. El desprendimiento del folículo incluso puede generar calvicie. Yo no sé si han visto a muchas mujeres que se hacen trenzas o que se han hecho trenzas por toda su vida y ya después de tanto trenzado y cuando están ya en avanzada edad, cuando ya tienen 40, 50 años, sobre todo en la parte de adelante, no tienen pelo. Bueno, eso se debe al desprendimiento constante del folículo capilar. Allí prácticamente el folículo muere y el cabello no vuelve a crecer. Entonces, no, la trenza no. No, es un método protector, pero no. Lamento decepcionarlas. El segundo mito es el alicer se saca con el agua. Uy, estos mitos están tremendos, me encanta. Cada mito de esto es un tema, un video. Pero voy a tratar de responder rápido. El alicer no se saca ni con agua ni con nada, ni con ningún invento ni con ningún menjurje que haga. El alicer, mi amor, se saca con tijera, dando buena tijera. Entonces, usted se tiene que dejar crecer su cabello cuando el cabello rizado está creciendo, está saliendo. Usted puede ir cortando paulatinamente, pero usted va a volver a ver sus rizos cuando usted se deshaga de ese pelo alizado. Entonces, no crea en gente que le quiere vender productos para recuperar los rizos. No, los productos pueden hidratarle, los productos pueden ayudar a fortalecer el cabello que está creciendo, que crezca sano, fuerte y bonito. Pero ningún producto le va a sacar el alicer porque el alicer no está en su pelo ya. El alicer transformó el ADN, la estructura interna de su pelo. Pero quebró las uniones de proteína, de queratina que es natural que tenemos. Y al quebrar esas uniones, estira el pelo y ahí se lo llevó a la fregada. Como dicen mis amigos mexicanos. Yo no sirvo pa' mi tazento. Pero ya, eso es lo que pasa. Que el agua no va a sacarle esa vaina. Usted tiene que cortarse ese pelo. El agua pudre el pelo. No, el agua no va a pudrirle su pelo rizado. Por el contrario, a su cabello rizado, seco, extra seco, les encanta el agua. El agua es la mayor fuente de hidratación que usted va a encontrar para ese pelito bonito que usted tiene. Así que si usted se quiere mojar el pelo todos los días, varias veces al día, adelante. Lo único que tiene que tener en cuenta es no utilizar shampoo todos los días. Usted puede lavar su cabello con shampoo una vez a la semana. Y el resto de días, lavárselo o acondicionárselo. Simplemente agua y acondicionador. Masajear como si fuera shampoo, pero sin shampoo, sino con acondicionador. Porque el shampoo, independientemente de que tenga o no tenga sulfato, siempre genera un poquito de resequedad. Entonces, hay que evitarlo. Y está bueno una dosis de una vez a la semana. Los tintes dañan el pelo. Yo no soy experta en tintes. No puedo hablar desde la experiencia. Puedo hablar desde lo que he leído y estudiado sobre ello. Nunca me he tinturado el cabello desde que lo tengo natural. Ustedes saben que yo tengo el pelo súper negro. No se los voy a mostrar. Ya me lo han visto en todos los videos porque el pelo lo tengo hecho un nido. Un nido de pájaro me queda chiquito. Pero yo nunca me tinturaba estando con el cabello así. Cuando lo tenía alisado, me tinturaba. Y sé, y siempre he sabido que lo mejor cuando uno tiene el cabello débil o reseco o muy seco. O tiene un cabello rizado que son débiles. Nuestros cabellos rizados son delicados. Para decirlo de una mejor forma. Hay que evitar los amoníacos. Entonces, el tinte puede generar daño. Los tintes siempre generan daño. Son químicos. Tienen mucho químico. O sea, no se le va a cambiar el tono del color o de su pelo sin químicos. Tienen químicos y generan un porcentaje importante de daño. Lo que más daña el cabello son las decoloraciones. Las decoloraciones pueden incluso llegar a alisarla. Entonces, lo importante es que si se van a tinturar o se van a decolorar, pues busquen a un profesional que tenga experiencia en decoloraciones, en tinturas, en cabellos, como el suyo, rizado. Porque no es lo mismo decolorar y tinturar un cabello liso a decolorar y tinturar un cabello rizado. ¿Ok? Hay que cortar el pelo cada dos meses para que crezca. No, no tienen que cortar el pelo cada dos meses para que les crezca. El cabello les va a crecer incluso si no se lo cortan. Durante el proceso de transición sí es importante ir cortando el cabello cada dos meses o cada vez que se les antoje. Porque así van entregándole a su pelo, a ese pelo nuevo que les está creciendo, como el ambiente ideal, el ambiente propicio para que vaya creciendo y para que vaya tomando su forma bonita, su forma bacana. Y porque además es importante ir liberando el cabello de las puntas alisadas para que el pH de su cabello se vaya balanceando. Los productos químicos, como los alisadores, modifican mucho el pH de su pelo y eso también influye de alguna forma en el crecimiento. O sea, cuando usted retira todas esas puntas alisadas, usted está entregando a su cabello, a su pelo nuevo como el ambiente propicio para que crezca más bacana y para que crezca al ritmo adecuado. Cuando ya usted tiene su pelo natural, usted no tiene que cortarse cada dos meses. Imagínese, uno le crece el pelo dos centímetros máximo por mes y usted se va a cortar dos centímetros o tres centímetros cada dos meses. Usted nunca le va a crecer ese pelo, que nunca le va a crecer. Entonces usted lo que tiene que hacer es tocarse mucho su cabello y cuando usted empieza a sentir las puntas ásperas, que los productos no llegan, que el producto se queda estancado allí como antes de llegar a la punta, y además siento unos nuditos, ahí es momento de cortarse las puntas. Pero no, si usted no se corta el pelo cada dos meses, eso no le va a pasar nada. Si usted solo corta cada cuatro, cada cinco meses, va a tener el cabello más sano, se le va a enredar menos, por lo tanto se le va a romper menos, y usted va a poder ver el crecimiento real de su cabello, lo va a ver parejito. Si pillan. Los aceites queman el pelo. Este mito me encanta porque me encanta darle por la cabeza. Señoras y señores, los aceites no queman el pelo. Los aceites pueden ser incluso agentes o protectores solares. Pueden tener filtro de protección natural, que van a proteger no solamente su piel, sino también su cabello, del daño que puede producir el sol. Cuando la gente dice que el aceite le puede quemar el pelo o se lo puede fritar, es porque la gente cree que así como usted pone el aceite en el fogón, y el aceite se quema cuando el fogón está muy alto, va a ocurrir igual cuando usted se pone el aceite en el pelo y se va para la calle, y se enfrenta con este tronco de sol que hacen estas ciudades como Cartagena. Vea, los aceites tienen un punto de humeo o un punto de ebullición. Los aceites como el aceite de coco, el aguacate, el sésamo, y casi todos los aceites que usamos para nuestras rutinas de cabello rizado, tienen un punto de humeo o de ebullición superior a los 230 grados celsius o grados centígrados. Es decir, que para que usted se ponga aceite en la piel o en el pelo, y ese pelo se le queme, se le tueste, o el pelo se le frita por el aceite, usted tiene que vivir en un apocalipsis y que el sol lo tenga aquí. Porque es que nosotros vivimos máximo a 30 grados centígrados o celsius, máximo 35, muchachos, 40 grados, ya eso es. Cuando usted llegue a superar los 100 grados de temperatura, a los 100 grados celsius, vea usted si no se ha muerto, toca un hueco y entérrese, porque usted nada tiene que hacer en este mundo con esa temperatura. Entonces, no, el aceite no les va a quemar el pelo, al contrario, los aceites tienen filtro de protección natural, el coco tiene un filtro de protección solar de 10 puntos. El aceite natural que más filtro de protección solar o natural tiene es el aceite de zanahoria. Lo que hay que evitar cuando uno se va a exponer al sol son los aceites cítricos, porque los cítricos pueden generar un poquito de irritación en su cuero cabelludo o en su piel. Pero los aceites, aguacate, coco, almendra, argán, puro, natural, estoy hablando de aceites puros, no van a quemarle nada, eso es puro cuento, ni la manteca negrita. Estoy hablando de aceite, tenemos una línea completa en pero bueno. Tenemos aceite de coco, manteca de cacao, aceite de ajonjolí, aceite de aguacate y una mezcla de resina y romero para el crecimiento de una vaina efectiva. Allá abajo les voy a dejar los enlaces para que puedan saber que cuestan ese tipo de información. El pelo rizado no crece. El pelo rizado crece, crece como crecen todos los pelos. El tema es que el crecimiento en nuestro cabello es mucho más lento para verse. O sea, usted coge un rizo suyo y lo tiene aquí seco y se lo estira y le llega acá. Esto habla de la naturaleza de tu pelo y además habla de la salud. Si tu cabello no estuviera saludable, sencillamente no se encogería, porque a lo mejor tendría la estructura interna dañada, rota, las estructuras de queratina rotas y seguramente por eso estaría estirado y sin forma, y sin esa forma natural de estirar. Si le crece, el cabello crece entre un centímetro y medio y dos centímetros aproximadamente. Del aventurado son los que le crece el pelo dos centímetros por mes. Hay personas a las que les crece máximo un y medio, pero se demora mucho más simplemente en notarse. Yo me voy, pero te estoy invitando a que vayas, te suscribas a mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, se los voy a dejar por aquí, por alguno de estos dos lados. Y a que actives la campanita, después de que te suscribas ahí abajo en el botoncito, a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando yo subo un video. Disfrútate, vacílate, tu pelo bueno, tu pelo bacano, y nos pillamos en el próximo video. ¡Chao! Anda, tengo estas cejas bien peluas. Cuando me vean con mis cejas así de burro, que es mi objetivo, me echarán un cuento, me las estoy dejando crecer. Gracias. 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 Gracias.